En la taberna del toro dijo, pa, quiero a su hermano. En la taberna del toro dijo, pa, quiero a su hermano. Soy más valiente que tú, más torero y más gitano. Soy más valiente que tú, más torero y más gitano. Pero llegó a la taberna junto, joder, ojo de cartel. Pero llegó a la taberna junto, joder, ojo de cartel. Y ofreciéndome su baile, a mí me quiso creer. Y ofreciéndome su baile, a mí me quiso creer. Pero entre los dos comparecer me dio la coquinera. Pero entre los dos comparecer me dio la coquinera. Y esta noche cantó yo, y cantó de esa manera. Esta noche cantó yo, y cantó de esa manera. Y esta noche cantó yo, y cantó de esa manera. Y esta noche cantó yo, y cantó de esa manera. Y esta noche cantó yo, y cantó de esa manera. ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!